Darkness viene a desafiar a nuestro líder de gimnasio Hardcore de tipo siniestro. ¿Será que alguien podrá tener una buena revancha frente a Hardcore que está increíblemente invicto? Hardcore comienza con Mandibus, mientras Darkness comienza con Slurpuff increíblemente poderoso. Slurpuff no se lo he pensado, a veces se va con un Belly Drum, un tambor para sacrificar la mitad de su vida. Recibe muchísimo daño por el tambor, reconecte la mitad de la vida y se recupera un poquito con la Vaya Sidra, con la Citrus Berry. Pero recordemos que Mandibus, ok, creí que Mandibus se había ido con un juego sucio, él reconoció juego sucio ese Mandibus, pero no, simplemente se va con un Tóxico. En estos momentos puede empezar a hacer ese Slurpuff muchísimo, muchísimo daño. Hardcore guarda ese Mandibus, sabe que le puede ir muy mal, y manda Hydreigon, ok, 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 vamos a ver como se había ido ese... Exactamente se había ido con un puño de arenaje frente a lo que fuera que se le viniera, y Hydreigon lo recibe llenito, no logra soportarlo, mientras el Lordpuff queda llenito y satisfecho. Caja Hydreigon. En estos momentos Hardcore está a una desventaja bastante notable, saca a Mandibus. Recordemos que ese Lordpuff tiene acceso a Karantoña, pero no señores, se va con un puño de drenaje. Yo diría que fue un error bastante delicado por parte de ese Lordpuff, no haberse ido con una Karantoña, recibió bastante daño por parte del Tóxico, y Mandibus se va con un juego sucio. Que Slurpuff no logra como aguantar, no tiene como aguantarlo, ese Slurpuff debía haberse ido con una Karantoña, y habría acabado con uno de los Pokés Estrellas de Hardcore, pero bueno, ya no hay vuelta atrás, y darle esa Kakartana que comienza desde ya, con un movimiento Z de tipo Acero, sí señores. Llevo con un movimiento Acero, el movimiento Z de tipo Acero, el Kors Crew Crash, que no sé cómo es en español, con ese tornilliquete, y vamos a ver si logra acabar con la vida de ese Mandibus, pero sí señores, logra finalizar con la vida de ese Mandibus, que tantos problemas y tantas victorias le ha dado a Hardcore, y muchos problemas que le daba a todos sus retadores. Hardcore se va ahora con Greninja, Greninja que le puede hacer muchísimo daño a Kartana, Greninja se va con un pulso umbrío esperando hacer retroceder a Kartana, no tenía Focus Ash, ni nada con que aguantar ese pulso umbrío, y sucumbe, haciendo que el Greninja de Hardcore evolucione, cambie a su forma de Greninja de Ash. Este combate está muy 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 parejo, Greninja pierde vidas con su vida esfera, y Darkness manda Scizor, que le puede pegar muy muy duro a Greninja y Greninja no tiene como ser súper eficaz, se va con un puño bala simplemente, espera quitarle algo de vida, pero no la suficiente. Greninja se va con otro pulso umbrío, un pulso umbrío que le hace daño, madre mía el daño que le acaba de hacer ese Scizor. Greninja sabe que le puede pasar muy mal, y simplemente se va con un movimiento de prioridad, el Shuriken de Agua que finaliza con la vida de ese Scizor. Greninja pierde vida de nuevo por su vida esfera, está a 37 puntos de vida, pero no tiene nada que hacer, y Darkness manda a Dragon, y recordemos que Dragon tiene acceso a velocidad de extrema, Hardcore lo sabe, y no quiere sacrificar a su Greninja, simplemente lo guarda. Lo cambia por un Bishar, y Dragonense había ido con una garra, Dragon no predijo el cambio, y simplemente se fue con eso, Bishar aguanta muy bien esa carga Dragon, se va con un golpe bajo para quitarle la habilidad de Aragonite, y Dragonense va con un puño fuego, que Bishar no tiene como aguantar. Dragonite, Dragonite con restos, un excelente movimiento por parte de Darkness, Dragonense me parece muy curioso, pero muy muy bueno, Hardcore manda a Crocodile. Crocodile se va con una roca afilada, Dragonite la aguanta con muy poquita vida, vuela, usa vuelo, ok ok ok, este es un Dragonite muy muy curioso, recupera vida por parte de los restos, Crocodile usa una roca afilada de nuevo, que Dragonite la esquiva y se va con un vuelo, recordemos que tiene stab y mucho ataque tiene ese Dragonite, aunque no logra acabar con la vida de ese Crocodile. Un movimiento increíble, la verdad no me esperaba el vuelo con Dragonite, me sorprende, Crocodile se va de nuevo con una roca afilada, que esta vez no, perdonada Dragonite, Dragonite sucumbe, si hubiera logrado prever el cambio, Darkness en esos momentos hubiera echado, si hubiera echado una de esa Dragonite estaría más rápido que casi todos los Pokés y podría ponerle muchos problemas, Hardcore ve ese Greenia en frente y le huye, guarda a su Crocodile y lo cambia por Mug, Greenia se va con un rayo de hielo, es un Greenia muta tipo, con esta base Mug no logra hacerle nada de daño, sin embargo Greenia sí que pierde por su vida esfera, 3 Pokés le quedan a Hardcore 2, le quedan a Darkness y se va con un escalar esperando quemar a Mug, no logra hacerle suficiente daño y tampoco le queman, mientras Greenia se pierde muy buena vida por la vida esfera, Mug se va con un desarme que hace Greenia 1 de vida y vuelve a venerarlo, por favor Hardcore tiene muchísima, muchísima, muchísima suerte, Greenia no tiene como aguantar y sucumbe, Darkling llegó increíblemente lejos, es de las últimas personas que esto que haya llegado tan lejos frente a la Hardcoreta, manda a su último Pokémon un Pirroar, que con un Nervita que ese Mug como avalla, se va con una llamarada que la falla, es Mug no se lo perdona y se va con otro desarme que le quita muchísimo, muchísimo a Pirroar y le quita sus Choice Specs, Pirroar se va con otra llamarada que en esta vez no la falla y que Mug, pero ya es un poquito tarde, Mug se va con una puya nociva, Pirroar la aguanta, logra aguantarlo, pero lo envenena, hacemos una madre mía, hacemos de Hardcore que tiene para venderla, los atos tienen la habilidad ser en Grace, dicha pareciera que si Pirroar sucumbe y Hardcore se lleva una victoria de nuevo. Timo viene a desafiar a nuestra líder de gimnasio de tipo agua, Nasumi. Nasumi comienza con Peliper, su tradicional Peliper completamente asesina, mientras Timo comienza con Esmirgol, parece que planea empezar a meter cosas en el campo muy muy fastidiosas, Peliper invoca la Llovizna. Peliper es más rápido que Peliper, naturalmente se va con una espora, quiere empezar a fastidiar muchísimo todo el equipo en Asumi. Peliper está dormido y no puede hacer nada en este turno. Timo guardas Mug y lo cambia por Mug, un cambio muy 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 interesante. Peliper sigue dormido. Peliper se pierde en estos momentos y se vacunde escaldar, se va a alcanzar dos turnos dormido. Mug recibe un daño muy poco, pero es quemado. Mientras Mug ahora se va con un desarme, quiere ver qué es lo que tenía ese Peliper, que aparte lo envenena. Peliper pierde su roca de lodo, creo que es la Damrock para aumentar la duración de la lluvia a ocho turnos. Mug recibe daño por parte de la quemadura y gracias también a que está quemado, Peliper no recibe muchísimo daño. Peliper se va con un respiro para empezar a desgastar un poco más Asmog y decirle que no tiene muchas esperanzas de que lo fastidie. Mug se va con un gunshot. Primera vez que Mug con este movimiento, no logra hacerle mucho a Peliper, a pesar de que Mug tiene esta, aunque esté quemado, tiene el stab y el gunshot es muy muy fuerte. Si sigue gastando un poco por la quemadura, no se me guarda, Peliper. Lo cambia por Toxapeg. Muy buen cambio, Toxapeg no puede ser envenenado, ni puede ser afectado por lo que vaya a ser Mug. Se va con otro gunshot que no le hace absolutamente nada. No Toxapeg, pero Toxapeg puede empezar a desgastar a Mug con los escaldar. Mug se desgasta poquito a poco con la quemadura. Y Toxapeg efectivamente se va con escaldar para desgastar y desgastar a Mug. Mug se va con un desarme, muy buena jugada por parte de Timo con ese Mug. No respira absolutamente nada de daño y le quita el lodo negro a Toxapeg. Mug se va con una sombra vil, parece que decide atacar con ese movimiento. Podría atacar con, no sé, en fin, no le quita absolutamente nada a Toxapeg. Mientras Toxapeg sigue acosándolo con los escaldar. Mug se va desgastando y se va desgastando poquito a poco. Mug se va de nuevo con otra sombra vil. Que Toxapeg, a pesar de recibir un crítico, está súper cómodo y se va con una recuperación. Una recuperación que en este momento deja Toxapeg en completa ventaja. Mug recibe año por parte de la quemadura. Nacemi guarda Toxapeg y la cambia de nuevo, lo cambia de nuevo por Peliper para llamar de nuevo a su preciada lluvia. Es un combate bastante, bastante tranquilo. Un combate donde en realidad Timo no puede hacerle muchísimo año a los Pokés de Nasumi. Mientras Nasumi está muy, muy tranquila. Peliper recibe año por parte del veneno que sí le hace bastante, bastante. Pero no quiere dejarme, en fin. Parece que no quieren que ese Mug muera para que Nasumi pueda curarse tranquilamente del desgaste. Efectivamente Peliper se va con un respiro. Y no quiere acabar con ese Mug porque cualquier puntico de vida puede finir la partida. Entonces entre más vida tenga Peliper es mejor para Nasumi. Mug será que cae. Sí, señores, Mug por fin cae con su quemadura. Un desgaste muy, muy grande. Pero que se entiende perfectamente. Timo manda ahora a Lopunny. Será que es una Mega Lopunny? Nasumi decide guardar a su Peliper y lo cambia por Toxapeg que sabe que puede aguantar mucho más fácil. Todo lo que le vaya a presentar es a Lopunny. Y Lopunny comienza su proceso de Mega Evolución. La primera Mega del combate es una Mega Lopunny que es muy, muy buena. Se va naturalmente con una sorpresa. Le hace un daño normal, bastante decente frente a lo que es a Lopunny. Guarda su Mega Lopunny y lo cambia por Smirgol. Un cambio muy, muy interesante. Creo que Smirgol debería estar en capacidad de empezar a poner trampas. Y pues Smirgol recibe muchísimo daño por parte del escaldar de Toxapeg. Aparte de que es quemado. Madre mía, quien me extrañaba el Haxton Asumi. Smirgol recibe a guardar a su Toxapeg y lo cambia por Peliper de nuevo. Ok, ok, muy, muy, muy interesante. Mientras Smirgol ahora sí se va con las trampas rocas para que Smirgol no pueda cambiar tan tranquilamente. Los Pokés no ha perdido ningún Pokémon. Peliper recibe daño por parte del veneno. ¿Qué harás Smirgol? Smirgol ya vimos que es más rápido que Peliper. Así que lo puede dormir tranquilamente. No, señor. Stimo no decide dormir a Peliper. Simplemente lo guarda y lo cambia por Volcarbona. Ok, ok. Es un cambio muy, muy interesante. Me gustaría ver que... Y Peliper se va con un Defog. Impresionante ese Peliper con Defog. Quita las púas del campo. Lo que no tengo entendido muy bien es si el Peliper con Defog pueda tener... Pueda tener... Pueda tener... Jovizna. Me pareció bastante curioso. En fin, la suministía cambiara su Peliper por... Por Araquanit. Mientras Timó con Volcarona se había ido con una danza aleteó para subir su ataque especial, su defensa especial y su velocidad un nivel. Ahora Timó con muchísima confianza se va con un movimiento Z. ¿Será que es un movimiento Z de tipo volador? Porque podría ser estragos, literalmente estragos. O sea, no, señor. Ese es un movimiento de tipo fuego. Recordemos que la habilidad de Araquanit reduce también el daño de los ataques de tipo fuego. Así que vamos a ver cuánto año logra recibir Araquanit. Araquanit lo aguanta tranquilamente efectivamente y se va con un Liquidation. Un Liquidation que acaba con la vida de Volcarona de una forma impresionante. Tipo manda ahora a Lopuni. Tipo perdió ya bastantes Pokés y le queda a Lopuni. Qué bueno, después de ir con una sorpresa. No, señor. Se va con una retribución, un Return. Que Araquanit no tiene como aguantar ya que lo pune muy, muy fuerte. Ahora sí, una suministía a Peliper. ¿Ven por qué con su Llovizna vuelve a mandarle al campo para poder optimizar sus movimientos de tipo agua? Tres, porque le quedan a Timo. Megalo, megalo, punizando con una retribución. Haciendo un daño muy, muy increíble a Peliper. Pero Peliper también se le pone con un Hurriken. Un Hurriken que lo pune no logra aguantar. Lo pune sucumbe. ¿Y será que Peliper aguanta el veneno? No, no, señores, Peliper, no aguanta el veneno. Pero Timo ya está muy, muy tocado. Timo, manda a Esmirgol. Creo que en lo personal, en lo personal, no me gusta dejar a Esmirgol para los finales. Prefiero simplemente que meta lo que tiene que meter. Y ya, porque la verdad es Mirgol en el final no tiene como levantar. Como va a ser un combate, una partida. Y aquí nos vamos a dar cuenta. No asumí sacas un Grenin, ya que se va con un escalar frente a Mirgol. Nos damos cuenta de que es un Grenin ya de A, ya que si no es un Grenin ya mutativo de A. A adelantarnos con sus excelentes movimientos. Y tiene unos stars muy, muy buenos. Timo ahora manda a Mimikyu. El Grenin ya se va con otro escaldar para quitarle el disfraz a Mimikyu. Donde lo que me da y si me moriría yo porque la suerte en Asumi estaría muy por encima del normal. No señores no logra cambiarlo y Mimikyu se va con una cara Antonia que logra finalizar con la vida de Grenin ya que no tenía. Fokusha ni vidasfera así que nos quedaremos sin saber que Aten tendría ese Mimikyu ahora si pierde vida por si vidasfera no muestra su item. Y en Asumi nos muestra un Sharpido. Holy moly un Sharpido que es muy poderoso Sharpido. Ahora si se va con una protección. Será que es un Mega Sharpido? Y Timo se olía bastante bien esa protección y se va con una danza espada. Puede pegarle muy, muy duro a Sharpido la próxima vez. Sharpido aumenta su velocidad por su habilidad Impulso. Y ahora si comienza su Mega Evolución. Mega Sharpido que con su habilidad puede pegar muy, muy duro con los mordiscos. Esa parte que ahorita tiene acceso al colmillo psíquico pero se va a decir tranquilamente por una cascada. Una cascada que Mimikyu no tiene como aguantar dandole la victoria a Asumi.